Esto me alegra mucho, pero ¿saben qué esperamos a Solari? Yo intenté, gracias a la gentileza de los amigos, además de Misiones Online, que, por ejemplo, estaba Mariano Fradeja del Tribuno, Pablo Alarcón, esperando la salida de Solari. Y yo rápidamente tuve que regresar, estoy contando toda esta cuestión hasta doméstica, porque tuve que salir rápidamente a hacer el envío del material a Salta. ¿Sí? El material que ustedes van a comenzar a compartir con la gente hace un rato. ¿Saben dónde estaba Solari mientras la prensa lo esperaba? No. Salió por una puerta trasera al vestuario, subió a su auto Mercedes-Benz, y yo lo crucé en la ruta a Solari. Solari no atendió a la prensa, Solari se volvió inmediatamente en su Mercedes-Benz a Salta, Solari había partido de Salta hacia Concepción en su auto, de ahí hacia Misiones en su propio auto, y ahora está regresando sin, o sea, el plantel regresa sin Solari. Bueno, mientras nosotros repasamos las imágenes, Javier, que ya tenemos desde Misiones en lo que fue el partido, donde claramente Crucero lo ganó de principio a fin con un juventud que una vez más demuestra que algo de actitud para finales como esta le falta, directamente no tiene. No, no interro a los partidos que son finales como eso, como una final. Sí, yo comparto el tema, primero la actitud, muchachos, no puede salir de una forma, te van a ver las imágenes. Ahí está el gol, ahí está el primer gol, el de Franco Cabrera. La defensa quiere jugar al upside, no entiendo bien qué quiere hacer en el primer gol. Si quiere jugar al upside o se quedan dormidos, lo cierto es que Cabrera después de una gran guapida de Marquez entra solo, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Me parece que la chapa del partido, Javier, es muy justa y hasta se puede decir que ha quedado corto, ¿no? Sí, Marquez cerra dos goles increíbles. Totalmente, totalmente queda corto. A ver, el apremiado pareció crucero, o sea, el crucero está bien, tenían que ganar todo para tener alguna ilusión, pero acá el que ganando tenía su ilusión intacta de la juventud, a crucero, tienen que dárselo una cantidad, no sé, 10 colectivos llenos de resultados para que pueda clasificar. Sí, sí, totalmente. Javier, volvamos al tema extrafutbolístico. ¿Qué dirigentes de juventud estaban hoy viendo el partido en el Andrés Guacurari? Fernando González, Rubén González. Bien. Está bien. ¿Caras? De mucha molestia, pero también llamándose al silencio. Prudencia. Sí, pero es más, en un momento hablé con un dirigente y me dijo, yo prefiero no hablar, no quiero caer en esto de que nos metemos en el tema de Solari, hay cosas que no compartimos, más allá de la actitud, tampoco se comparte el hecho de no salir y atender y dialogar con la prensa. Creo que hoy sería sencillamente que yo me vaya a dos cuadras donde estamos ubicados con la prensa salteña y que hablemos con la dirigencia. Hay mucho enojo, hay que ser cautos, pero también te dicen, todavía hay alguna chance, vamos a ver si se puede revertir esto. Ahora a mí con lo actitudinal mostrado, mirá la palabrita, yo no sé si alcanza, o sea, tenés que levantar mucho este equipo. Navarro dice, estamos apenados, nos dio mucha pena jugar como jugaba, crucero llegaba, 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 se sometía a las contras de crucero-juventud con cada ida, y bueno, se notó la diferencia en la cancha, fue bien ganado por crucero lo que están viendo. Sí, lo que están viendo ahora es, lo ganó bien crucero. ¿Alguna baja para el partido frente a Libertad el domingo, entiendo? Lo es un expulsado. Lo es un expulsado. Y quería revisar el tema de las amarillas de Gaitán, yo no sé quién ha llegado a la, si alguno ha llegado a las cinco tarjetas amarillas, por ahí Oscar me puede corregir. En su momento estaban cerca del límite a una tarjeta Antonelli Caracoche, pero Caracoche no lo tiene en cuenta. Está bien. Antonelli Caracoche, listo. ¿Debo entender que la salida de Solari por la puerta de atrás y en su auto evitó el contacto con la prensa? No, es más, yo acá estoy con, insisto, lo tengo muy cerca a colegas, inclusive ellos se quedaron, Pablo Alarcón y Mariano Fadeja, que eran los únicos dos periodistas que se quedaron esperando. Yo después tuve un contacto y le dije, muchachos, no lo esperen más porque yo lo acabo de cruzar por la ruta.